Bueno chicos, entonces nosotros cuando estamos hablando de postura, a ver, ¿qué ustedes me pueden aportar? ¿Qué me pueden decir? Como para ir, para retomar el tema. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa la palabra postura? ¿Ustedes qué me dicen? Estar bien parado, posicionado, profe. Estar bien parado, bien posicionado. Puede ser una posición, profe. Una posición. La alineación de los segmentos corporales. Alineación de segmentos corporales. ¿Robre, cuál es la pregunta? ¿Qué es postura? ¿Qué es postura? Pues es como la alineación de los segmentos corporales. Es la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de postura, recordá que nosotros previamente hemos hablado que el cuerpo tiene unos ejes. Tiene un eje que se orienta de superior a inferior. Tiene un eje que se orienta de lateral a medial. Y tiene un eje que se orienta de anterior a posterior. ¿Cierto? Ya son los ejes. Entonces, si miramos esta imagen de este niño, eso fue un trabajo que les comenté, se hizo hace mucho tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo es tomar como referencia unos segmentos corporales. Entonces, pregunta, para ustedes, ¿qué son los segmentos? ¿Los segmentos no son como un tipo de estructura, algo así, que se basa con el cuerpo? ¿Quién más ha aportado algo allí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más aportan allí, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cada semente puede ser? ¿Cada? Se me olvidó el lado que había sido. Es una parte del cuerpo. Entonces, cuando yo hablo de segmentos, recuerda que estamos hablando de un modelo que tomó el cuerpo humano y lo dividió, valga la redundancia, en partes, en porciones. A eso se le llama segmentos. ¿Y qué nosotros vamos a trabajar con un sistema de cuántos segmentos? ¿Cuáles son los segmentos? Aquí acabo de señalar uno, el segmento brazo. Entonces, tenemos dos. Lado derecho, lado izquierdo. Luego tenemos el segmento antebrazo, que son dos. Mano. Derecho, izquierdo. Luego tenemos el segmento mano, que son dos. Tenemos un segmento grande, que es el segmento cabeza. Semento. Tenemos otro segmento, que es el segmento tronco. Y tenemos el segmento muslo. Derecho, muslo izquierdo. Tenemos el segmento pierna, derecha, izquierda. Y tenemos el segmento pie. ¿Listo? Entonces, si sumamos, tenemos 14 segmentos. ¿Hasta allí vamos bien? Bueno, estos segmentos están delimitados por qué tipo de estructuras. ¿Le va a dejar tics, profesor? Exactamente. Están delimitados por articulaciones. Estas articulaciones, entonces, una va a ser el límite superior o inferior, o límite proximal y distal, como lo consideremos adecuado. Ahora, ¿para qué consideran ustedes que es importante desde la formación como educadores físicos y desde esta asignatura biomecánica entender la postura? ¿Qué es lo que se llama? Las lesiones, ¿no, profe? En la ejecución de las actividades. ¿Cómo, profe? Para que, o sea, les pregunto, para que ustedes consideren que es importante y relevante estudiar la postura. Profe, porque creo que a través de la postura, pues, uno se puede dar cuenta de muchas cosas en el campo. Es decir, no es lo mismo una persona con una escoliosis a una persona que no presenta esa condición, pues, en su columna. O no es lo mismo la postura de una persona que no lo es. Es importante la analista de la postura porque nos da como una información de la condición de alguien, o incluso no solo de la condición, sino de las emociones, todo ese tipo de cosas. O sea, la postura cuenta como una historia de la persona. Sí, bueno, en esencia es eso. Entonces, nosotros, cuando analizamos la postura, nosotros debemos de analizar cuatro vistas. Entonces, tenemos, en este caso, una vista anterior, que va a ser la frontal, bueno, la frontal anterior y la frontal posterior. Vamos a tener dos vistas laterales, una izquierda y una derecha. Obviamente, aquí hay que dejar claro que pueden haber márgenes de error. Y los márgenes de error se van a clasificar en tres, o vamos a tener tres tipos de error. El error número uno que podemos tener nosotros cuando analizamos la postura, primero va a ser la ubicación de unos puntos anatómicos de referencia. Ustedes ven que la imagen del niño tiene unas marcas. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos tener error en la ubicación de los segmentos. Entonces, allí tenemos el primer nivel de error. El segundo nivel de error que podemos tener es el error al hacer el análisis videográfico. ¿Qué significa eso? Que nosotros, como vamos a trabajar con fotos, nosotros luego lo que vamos a hacer es marcar estos puntos. Lo vamos a señalar. Le vamos a marcar este punto. Luego este otro punto. Luego este otro punto. Y el sistema va a seguir las coordenadas que le estamos dando. Y el tercer tipo de error que vamos a tener, o que podemos tener, es el error intrínseco del programa. ¿A qué me refiero? A los cálculos que hace el programa cuando hace su tipo análisis. ¿Listo? Esto, como les dije, este es un programa. Vamos a trabajar con un programa que está ya determinado. Sin embargo, con la plataforma de Kinobea, que es con la que vamos a trabajar para hacer nuestra entrega final, también se puede hacer. ¿Listo? Esto es como comparar dos resultados en relación con una misma metodología. Ahora, cuando yo hago análisis de postura, yo puedo tener también dos tipos de interpretación. Una interpretación de tipo cualitativa. Y voy a tener una, un tipo de análisis cuantitativo. Cuando yo hablo entonces del primero, de un tipo de análisis cualitativo. Yo voy a tener en cuenta algo. Que puede haber un margen de error bastante alto por la subjetividad que puede tener el evaluador a la hora de hacer el análisis. Por eso chicos, es fundamental, es muy importante que el análisis se haga tomando como referencia una foto o un video. Porque si yo hago el análisis, obviamente siempre va a ser visual y al no tener un elemento con el cual yo pueda volver a revisar y puedo volver a revisar, pues me voy a equivocar con un porcentaje de error alto. O sea, de entrada me voy a equivocar. Sin embargo, al no tener un elemento fijo, estático como una foto, pues me voy a equivocar en mayor porcentaje. Entonces, por ejemplo, es decirle a una persona, párate, ponete de pie allí y yo te reviso. Entonces, ah, listo, te pasa esto. Entonces, se para la persona, vos revisas. Ah, te vi como inclinado o como diríamos pues coloquialmente, te vi torcido para la derecha, listo. Vuelvete a parar. Y ya te paraste otra vez y yo ya no te vi torcido. Entonces, la pregunta es, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué creen ustedes que se dio, que se da frente a eso? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Por qué se hace ese cambio de esa manera? ¿Por qué se hace ese cambio de esa manera? ¿Por qué se hace ese cambio de esa manera? O sea, tú dices que es lo que se puede encontrar ciertamente ahí, ¿también te? Sí, o sea, ¿por qué, por ejemplo, cuando vos ves una imagen de una persona, le dices, ponete de pie, está ahí, párate, yo te reviso. Y una primera aproximación que yo pueda decir, ve, estás inclinado hacia un lado. Listo, y luego le digo, volvete a ponerte de pie, y cuando se pone nuevamente de pie en el mismo sitio, puede pasar de que yo ya no lo vea inclinado, ya no lo vea torcido. ¿A qué creen ustedes que se le deba eso? Profesor, pero, sinceramente, si, como tú, yo, realmente, la persona es como es que, de la postura, no sé, tiene que ver algo con él. O sea, si me acuerdo, tiene que ver, tiene que ver algo con el cuerpo, exactamente. O sea, si tú, entonces, que ese, que se ponga de pie, y digamos que la clavícula está torcida, y yo le pongo que se siente, y se para otra vez, y se acomoda solo, eso tiene que ver, tiene que ver algo con el, con el cuerpo, exactamente, porque, bueno, no sé, ¿qué otra opinión dan ustedes allí? ¿Qué otra cosa dicen, chicos? Chicos, permítame un momento, por favor. Gracias. Gracias. Listo, chicos, qué pena, es que está resolviendo aquí un tema. Bueno, entonces, una de las cosas que pasa cuando analizamos la postura, es que la postura de las personas, de los seres humanos, tiende a cambiar, especialmente cuando nosotros estamos siendo evaluados. Nosotros, de manera intrínseca, hacemos ajustes de una manera permanente. Ejemplo, aquí estamos viendo este niño, esta imagen, de él, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, mira la alineación de los, de los hombros. ¿Qué podríamos decir allí? Todo fue ahí como un hombro que está más inclinado que el otro. Exactamente. Ahora, si yo miro la línea que hay entre los codos, ¿qué podría decir? Que yo diría como que el cuerpo del niño tiene una orienta, o sea, es como de un lado, como que todo, hay como una inclinación, es de todo el cuerpo, porque ahí también el codo está como en otra. Hay inclinación a la derecha. Ajá, por ejemplo, mira, estos dos puntos. También se pueden hacer bien notorias en la parte de la rodilla. Ajá, mira, por ejemplo, aquí. Espera, no, corrijamos que está mal puesto el punto. Y, pues, lo que se puede presentar a nivel de los tobillos. Ahora, si yo proyecto una línea... Siguiendo la línea de la plomada, yo estoy viendo que el cuerpo de este niño porcentualmente está más desplazado hacia la derecha que hacia la izquierda. O sea que, como dice María Camila, el niño está descargando más peso a un lado que al otro. Profe, ¿esa plomada se usa para qué? Eso se utilizaba antes. Antes era, pues, como el método tradicional. Entonces, uno colocaba la plomada, la colgaba, y uno le pedía a la persona que se ubicara adelante de ella o anterior a ella para poder hacer ese análisis. Pero eso ya hace parte, pues, como de la escuela vieja para hacer análisis de postura. Pero, ¿sigue siendo efectivo o...? Se puede seguir utilizando. Si no tenemos algún tipo de programa para hacer análisis de posturas, sigue siendo válido. Ahora, el otro tipo de análisis que yo puedo tener es el análisis cuantitativo. ¿Eso qué significa? Que yo le doy valor a estas mediciones. Y ese valor yo lo puedo dar en términos de grados. Entonces, yo puedo decir, ah, esta persona, yo comparo, yo proyecto una línea, por ejemplo, una línea horizontal paralela, y yo puedo decir que esta distancia que está aquí, equivale, ejemplo, a menos 10 grados. Puedo decirte algo. Es que estoy diciendo que hay una inclinación del cuerpo de 10 grados hacia un lado. ¿Listo? ¿Si entienden esa parte? Bueno, entonces, cuando yo hago el análisis de postura, existe algo que se llama el centro de gravedad y algo que se llama el centro de presión. Nosotros, el cuerpo humano a la altura de L5S1, más o menos, voy a trazar aquí como un cuadro a la altura de L5S1. O sea, en esta área, recorregámoslo bien. Si yo proyecto, yo tengo un área y este área, aquí va a haber un punto donde espacialmente yo voy a ubicar el centro de gravedad. ¿Listo? Ese centro de gravedad se va a mover en estos cuatro cuadritos. si yo lo colocara de esta manera, o sea, si lo estuviera viendo desde arriba, este sería el cuadro, este sería el cuadro, este sería el cuadrante y ese centro de gravedad migraría por aquí, o sea, él se comienza a desplazar por aquí, en algún sitio él va a estar ubicado y este centro de gravedad va a ser cambiante. ¿Y por qué va a ser cambiante? Porque en la medida en que yo haga ajustes de mi postura, teniendo en cuenta que la postura es la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo, eso que indica de que esos ajustes son permanentes, esos ajustes son cambiantes, no existe una posición estática. hay pseudo, yo puedo decir que no va a ser estática de manera completa, se va a estar moviendo. Entender ese centro de gravedad a la altura del E5-S1 es muy difícil, no se puede ubicar a esa altura, sin embargo, sin embargo, hay un punto de referencia donde yo lo puedo entender y ese punto de referencia son los pies. O sea, yo puedo identificar ese punto a la altura de los pies. O sea, en esta base de sustentación que me están dando los pies, yo puedo analizar dónde está el centro de gravedad. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, una de las cosas que, dime. Por lo menos para la postura del que se toma la foto, debe estar, debe estar en posición anatómica, ¿cierto? En postura anatómica, sí, señor. Sí, porque pues, en esta parte tiene las manos hacia adentro. Sí, o sea, él está parado, pues, él no está parado, o sea, ahí se le pidió que se parara normal. Sí. Como se para, normalmente la postura anatómica, pues, uno lleva las palmas orientadas hacia adelante, pero pues, normalmente nosotros siempre nos paramos con las manos al lado. Lo que pasa es que la postura anatómica normal, pues, es una postura que es controlada, ¿no? Es una postura que ya está definida. A partir de allí, entonces, ¿qué sucede? Nosotros hacemos el análisis de la huella plantar. Entonces, recuerda que yo les he hablado de una base de sustentación. Pues, esa base de sustentación corresponde a los bordes al más anterior del pie, al más lateral y al más posterior. Nosotros, por metodología, lo que hacemos es que cruzamos los vértices de un lado y cruzamos el vértice del otro y me da algo que se llama el COP. El centro, bueno, el COP sería en inglés, el CP, el centro de presión, aquí, que corresponde a un cruce de los vértices tomando un área determinada y el área determinada es la base de sustentación de la persona. Luego, por un cálculo que se hace por el principio de torque, se determina el centro de gravedad del sujeto evaluado que en este caso, míralo aquí. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Establecemos un cuadro que cruza por el COP de anterior a posterior y el lateral a medial y a estos cuadros lo vamos a determinar o lo vamos a conocer como los cuadrantes. cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Esos cuadrantes, si ustedes recuerdan su plano cartesiano cuando vayan en el colegio plano cartesiano, de física. Sí, profe. ¿Listo? Ese plano cartesiano decía que este primer dato, eso corresponde a Y, eso corresponde a X, eso sería menos X y eso sería menos Y. Como lo que hicimos en el primer que había que hacer como esa ecuación ahí en pase como esos al plano X. Exactamente, y ese sería el punto 0. Entonces, ¿qué decimos? Si el centro de gravedad de una persona se ubicase aquí, por ejemplo, entonces yo voy a decir hay una distancia de L en X, en Y, perdón, y una distancia de L en X. O sea, que el punto va a ser positivo, positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se está desplazando anterior y lateral. O sea, hacia adelante, y al lado derecho. En este caso sería lateral derecho. Pero si yo encontrara el punto aquí, ¿ves qué pasaría? el punto sería positivo en Y y sería negativo en X. ¿Qué indica eso? En este caso, que la persona se está desplazando hacia adelante y a la izquierda. pero puedo tener otro valor que está aquí, supongamos acá. negativo en X, este valor va a ser negativo en X en Y y va a ser negativo en X. O sea, que ambos son negativos. pero podría tener como el caso que tengo acá. Entonces, el punto sería negativo en Y y positivo en X. o sea, que sería negativo coma positivo. ¿Este punto para qué me sirve? Para poder entender cómo los cambios de alineación presentes a la altura de los segmentos corporales, yo los puedo entender, los puedo cuantificar, los puedo cualificar en la base de sustentación que son los pies. ¿Claro para usted, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿eso es lo que vamos a hacer ese día en X? Nosotros, lo que vamos a hacer ese día es analizar la postura de la persona con la que vamos a trabajar. Podríamos aprovecharte una vez, yo llevo la plataforma y hacemos el análisis de fuerzas de la misma, o sea, cómo la persona al estar de pie podemos hacer esa medición y aprovechar y hacer esto de una vez, pues, para aprovechar la ida a la universidad. Ya está, pues. Y a partir de allí, entonces, ya nosotros podemos tener información mucho más valiosa de lo que sería el análisis de postura de un individuo. Ahora, la postura puede cambiar de varias formas. Por ejemplo, dependiendo de la práctica deportiva, dependiendo de la actividad laboral, dependiendo de condiciones de los hábitos posturales que tengamos. Entonces, si yo me siento sobrecargado más hacia un lado que al otro, entonces, obviamente, mi cuerpo se va a ajustar a eso. si analizamos, por ejemplo, una persona que es cotero, ¿saben lo que es un cotero, no? ¿De esos que cortan caña, profe? No, eso es un cortero de caña, no. Los que cargan y descargan camiones, por ejemplo, los que cargan cemento, papa. Los que cargan y descargan en las plazas o en los puertos. Eso. Entonces, los coteros, por ejemplo, ves que ellos, yo he visto en Buenaventura personas que cuando llegan los buques madereros, ellos bajan unos trozos de madera grandísimos y esos manes se lo echan al hombro y suben una rampa, dejan eso allá o descargan bultos, pero ellos siempre lo hacen hacia un lado, ¿no han visto? Ellos siempre lo cargan al lado, derecho, al lado izquierdo. Por ejemplo, he visto las personas que, exactamente, hay personas como los que descargan cemento, que ellos, he visto algunos que el peso lo descargan sobre su cabeza. Ah, sí, cuando con la nuca llevan como el bulto de cemento. O sea, se lo ponen sobre la cabeza. Encima de la cabeza. Encima de la cabeza. O, por ejemplo, han visto las señoras que venden frutas. Bueno, aquí ya casi no se ve mucho eso, pero en las cosas que no. las cocas también. Exactamente. Ella la carga en el sobre la cabeza y esas señoras tienen un equilibrio impresionante. Entonces, la... Pero en Reina te veía seguro. Exactamente. Entonces, todo eso debemos de... todo eso pues lo debemos de tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de postura. ¿Listo? O sea, tenemos que mirar la historia de la persona porque dependiendo de esa historia motriz que tenga el individuo pues así va a ser lo que va a suceder. Bueno. Listo. vamos al final pues esto básicamente es todo el análisis que habíamos hecho ya que ya lo habíamos hablado. Y el taller que vamos a hacer consiste en lo siguiente. nosotros vamos a ubicar estas fotos fueron tomadas hace mucho tiempo en un trabajo que... en un curso de formación que yo hice un análisis de postura donde esos son los puntos de referencia que debemos tener en cuenta nosotros para utilizar el programa que les comento que vamos a trabajar. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer nosotros ese día. Algunos ya se han simplificado más sin embargo otros se han mantenido de esa forma. Entonces aquí los tenemos esto lo vamos a ver ese día. Aquí hay unos puntos al lado derecho y al lado izquierdo son puntos que van a ser iguales al lado y lado puntos anatómicos que ya conocemos. Por ejemplo la articulación acromioclavicular es la que está arriba a la altura de los hombros la articulación del codo que ya la conocemos la articulación de la muñeca que es la articulación radiocarpiana la falange distal del tercer dedo que es el eje anatómico de la mano hay unos puntos que el programa va a analizar por ejemplo la incisura yugular el mentón o protuberancia mental el vértex es el punto más alto de la cabeza eso ya ustedes lo conocen por sus clases de anatomía en la parte posterior vamos bueno en la parte lateral hay unos puntos los puntos medios de los talones recuerda que a la altura del tobillo y la altura del talón recuerda que tenemos dos maleolos uno lateral uno medial ahí hay un punto medio vamos a tener unos puntos a la altura de las vértebras pues por ejemplo la cuarta vértebra lumbar la décima vértebra toráxica la séptima vértebra cervical que son puntos de referencia lateralmente el trocánter mayor las crestas ciliacas algunos antes se hablaba de la cresta ciliaca ahora se toma como referencia la espina ciliaca anterior superior las rodillas en sus puntos posteriores eso es lo que nosotros vamos a utilizar ese día para nuestro taller y en las vistas tanto en las vistas laterales como en las vistas anteriores o posteriores vamos a tener unos puntos de referencia y esos puntos de referencia son los que nos van a servir para poder analizar la postura con el programa que tenemos sin embargo las mismas fotos que vamos a utilizar que vamos a tener como referencia a ustedes les va a servir para trabajar con el programa de Quinovea listo aquí hay algunos puntos que nosotros no los vamos a poder identificar bien por ejemplo en la imagen si ustedes revisan aquí aquí dice que el borde más digamos lo profundo de la curvatura lumbar aquí no es posible analizarlo mira porque el codo al estar en esta con este aquí no deja ver la columna no se puede ver yo puedo ver aquí 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 hasta ahí llego y aquí me pierdo entonces yo podría decir que el punto está aquí yo podría decir que el punto está aquí que el punto está aquí eso es impreciso claro que es impreciso porque yo no lo veo entonces por eso les decía que existen varios niveles de error a la hora de analizar la postura entonces aquí por eso les hablaba al comienzo van a haber márgenes de errores que yo no lo puedo poder corregir o sea pues yo asumiría por ejemplo si si lo hago por curva o sea si yo proyecto por ejemplo esta línea acá supongamos y proyecto esta línea acá yo diría que el punto más más profundo de la curvatura si fuese ese estaría pues asumiendo haciendo aquí como un ejercicio que estaría como por aquí más o menos este rojito cabe pues como la duda si sí o si no además si usted alcanza a ver uno de los puntos que se analiza es la prominencia glútea y el contraste de tonos del fondo con la ropa no lo permite porque yo podría poner el punto acá me podría confundir y porque no tengo el contraste son pequeñas cosas que en la medida que hemos ido trabajando hemos ido desarrollando y hemos ido ajustando en todo lo que tiene que ver con análisis postural listo preguntas allí chicos igual yo les voy a mandar a ustedes el el protocolo de los puntos que vamos a analizar para el ejercicio que vamos a hacer con el programa que le digo que les voy a a a prestar para que trabajemos pero también las imágenes que ustedes van a tomar les van a servir como referencia para hacer el análisis en Kinobea profe hazle compañera dime María Camila que es relevante porque es relevante pues analizar eso que tú hablabas de la prominencia glútea o me imagino que lo que dice acá bordes más posterior del glúteo en que porque es relevante como ese esa parte en la en el análisis en el análisis de la postura ok vamos a seguir aquí la columna supongamos que es esta que recordar que la columna tiene unas curvaturas entre más abultada o más prominente sea esta curva por compensación esta curva va a ser más abultada esa es una la otra es que si esta curvatura la prominencia glútea no es tan abultada que me puede estar indicando que la pelvis me está haciendo un movimiento de anteversión o sea que se está orientando hacia la parte anterior y superior exactamente o sea recuerdan lo que es anteversión y retroversión o sea que dime o sea que más claro el ejemplo más claro es la en las mujeres embarazadas no exactamente o en las personas obesas en las personas obesas se tiende a presentar mucho eso una preguntita entonces en cuanto pues a lo que conocemos como joroba las jorobas pues básicamente cuál es el origen de esta la joroba que vos decís es una hipersifosis esa es un aumento de la curvatura toráxica que esta anatómicamente se le considera una sifosis una sifosis y como está aumentada se le coloca el prefijo hiper entonces eso que indica que ajá sí señor qué pasa con esto esto se aumenta y al aumentarse como la columna es una S ella va a comenzar a compensar las otras curvas eso es lo que sucede allí entonces la persona al tener eso entonces qué va a pasar si esta curvatura se aumenta la cabeza se orienta hacia adelante y abajo al orientarse hacia adelante y abajo qué compromiso puede haber por ejemplo a esta altura la altura del tórax las personas van a tener dificultad para respirar ¿cómo podría repetir el pedacito? si una persona tiene la cabeza tiene aumentada la sifosis tiene una hiper sifosis la famosa joroba la famosa jiva qué sucede con la cabeza la cabeza se va a orientar hacia adelante y abajo para poder compensar el peso porque si la espalda se va hacia atrás la cabeza se va a ir hacia adelante al hacer eso al irse hacia adelante y atrás esta parte del cuello se ve comprometida porque no va a tener la longitud adecuada y eso es lo que sucede allí entonces va a haber un compromiso de la vía aérea la persona no va a poder respirar de manera adecuada y eso le sucede mucho si yo desde la semana pasada vengo con un cuadro de gripa y algo entonces yo no he ido a la universidad de clase de hecho mañana pensaba ir pero no sé me cogió nuevamente la dos entonces pues baila trabajar desde acá entonces eso es lo que sucede chicos con el tema postura profe pero entonces la joroba es un tema totalmente relacionado con la postura una persona no puede nacer con ella lo cierto que no se puede adquirir o sea hay patologías que son idiopáticas que significa eso que naciste con ellas o sea que yo nací con ellas que es una alteración estructural en mi proceso de formación pero también puede ser algunas adquiridas ahora se sabe que por el hecho de testear de estar trabajando mucho en celular las personas están orientando su cabeza hacia adelante y entonces eso hace que el peso cuánto en porcentaje cuánto pesa la cabeza en relación con el 100% del peso del cuerpo humano ¿se acuerdan que eso ya lo vimos? sí profe lo hicimos en el taller pero ahora el 7% el 7% entonces imagínate 7 kilos y eso lo vamos a ver más adelante si yo tengo vamos a hacer aquí como el ejercicio imagínate que esta es la línea aquí está pero la cabeza está inclinada aquí unos grados X vos te imaginas 7 kilos el torque que puede estar generando a esta altura más un ángulo si la cabeza se va hacia adelante por simple lógica la columna hacia la parte posterior va a comenzar a presentar cambios entonces eso de manera estructural altera todo absolutamente todo es más la postura permite determinar o permite interpretar o permite analizar algo que se llaman disfunciones temporomandibulares de hecho la articulación que rige la postura se llama la articulación temporomandibular porque la articulación temporomandibular tiene relación con el sistema vestibular profe la hiperelasticidad afecta mucho en la columna es posiblemente que si las personas que son que tienen hiperlaxitud ligamentaria con el paso del tiempo podrían tener afectaciones si el tema de la postura es un tema bien interesante de hecho mi trabajo de grado en el doctorado tiene que ver con eso entonces bueno preguntas allí chicos profe lo que decías lo que decías que pues de que actualmente se ve como una tendencia a que las personas pues a la orientación de la cabeza hacia adelante por el uso del celular creo que la postura del ser humano se ha venido como cada vez orientando de maneras diferentes en el proceso evolutivo porque no tenemos la misma postura ahora que hace quizás novecientos o mil años y y pues eso como hace parte como de la como de de la cultura y del ritmo evolutivo pues del mundo en sí ahora lo que pasa es que ustedes saben que nosotros desde más o menos de la década de los setenta nosotros venimos presentando algo que se llama un fenómeno de hipoquinesis ese fenómeno de hipoquinesis hace que las personas se muevan menos y al moverse menos ¿qué sucede? pues el movimiento la falta de movimiento es sinónimo de sedentarismo y si las personas al moverse menos pues obviamente van a haber cambios van a haber ajustes por ejemplo todo el desarrollo de las tecnologías todo el desarrollo de la tecnología de control remoto antes posiblemente a ustedes les tocó algunos los televisores eran de perilla pero uno tenía un canal entonces uno iba y tenía que poner el canal X y quedarse allí viéndolo ya cuando aparecen los televisores a control remoto pues cada uno tiene el control y de hecho todos lo hemos hecho comenzamos a ver algo y nosotros hacemos zapping vamos por todos los canales mientras están en propaganda en uno luego estoy en otro y así nos la pasamos saltando y eso que hace que nos movamos menos porque yo no creo que si los televisores fueran de perilla fuéramos a estar cambiando hasta hasta encontrar el canal también la tecnología que ha llevado oportunidad en el tema de los canales si vamos a la televisión en mi época cuando estaba niño apenas habían dos canales ahorita barato barato uno tiene un servicio de televisión por cable y mínimo tiene 60 canales de los 60 yo veré 4 o 5 que son los que más veo del resto pues algunos que no utilizo entonces todo eso hace que nos movamos menos si ustedes han visto los últimos avances tecnológicos ya desde el teléfono celular vos puedes apagar las luces de tu casa puedes encender o apagar una estufa puedes revisar lo que está pasando en tu cámara en tu casa a través de cámaras vía wifi ya existen los carros automáticos donde vos solamente es frenar y acelerar ya existen los carros que se manejan solos de hecho existen ya carros que tienen autoparqueo ellos mismos se parquean para las personas que tienen esa dificultad para los buñuelos que les da difícil parquear por ejemplo los carros que ya tienen el sistema de arranque en subida que los que hemos manejado carros saben que arrancar en subida es algo complejo porque el carro tiende a devolverse y ya hay carros se los pone listo nos está facilitando cosas del diario vivir sin embargo está haciendo que la gente se mueva menos en mi época el sitio de juego mío era la calle ahorita los que tienen hijos pequeños el sitio de juego cuál es el televisor el videojuego o el celular porque desde pequeños le regalan una tablet le regalan un celular así no lo sepa utilizar para lo que es un teléfono celular que es para contestar llamadas porque ya también eso cambió el teléfono sirve el teléfono fue pensado para tener una conectividad móvil para recibir y hacer llamadas pero ahorita lo que menos utilizas para eso y se utiliza es para otras cosas pero bueno eso no es tema de nuestra clase pero lo que quiero decir es que la tecnología ha llevado a que nosotros hagamos cambios en nuestros patrones de movimiento generando un fenómeno fenómeno de hipoquinesis y ese fenómeno de hipoquinesis está afectando de manera considerable nuestros patrones de movimiento y por ende la postura de nuestros cuerpos ¿Listo? Pregunta chicos se quedaron callados ¿qué pasó? no profeta claro ¿Listo? bueno esto es lo que vamos a trabajar la próxima el próximo sábado bueno de este sábado de noche ¿no? para que no se entienda que es este sábado bueno chicos pregunta ¿cómo van? ¿cómo van?